Bien amigos, este programa les llega patrocinado por General de Seguros. Ahora la General de Seguros está en la zona oriental, sucursal donde seguimos ofreciendo protección en cada rincón del país. Te esperamos en la San Vicente de Paúl, Plaza San Vicente, General de Seguros, tranquilamente seguros, que por cierto está también en tu celular. Descarga la aplicación App Store y Google Play y podrás cotizar tus pólizas, comprarlas, hacer pagos online, darle seguimiento a tus reclamos y todo lo que desees lo puede hacer online. Descárgala en App Store y Google Play. General de Seguros, tranquilamente seguros. Les recordamos el laboratorio de mayor crecimiento en el país, Dispharmacom, con sus productos Dicloplex y Dicloplex Forte. También quisiéramos recordarles que sus muebles, sus electrodomésticos, están en L&R Comercial, donde todos califican L&R Comercial. Señores, está un poquito complicado el ambiente, por una acumulación de problemas que se sumaron a la pandemia que nos afectó y al gobierno que surgió el 16 de agosto. En el mes de noviembre se declaró o se sospechó que en China surgió una pandemia. En marzo del 2020 se confirmó la llegada del primer caso aquí a República Dominicana. A raíz de ese momento, el gobierno pasado, presidido por el Partido de la Liberación Dominicana y Danilo Medina, confrontaban problemas para, primero, preparar las elecciones, segundo, enfrentar la pandemia, tercero, se hacía un esfuerzo para que el partido no se dividiera porque había razones que alegaban el sector de Leónel Fernández que crearon una crisis que terminó en una forma muy, muy atípica. Los intentos de reelección del presidente Danilo Medina, que con el PLD y sin la oposición de Estados Unidos era un... muy posiblemente ganaba las elecciones. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, en un acto sin precedentes, llamó por teléfono al presidente y le comunicó que el gobierno de Estados Unidos no le interesaba en apoyar un intento de modificación constitucional para quedarse en el poder. A eso se sumó la salida del partido, ya a última hora de Leónel Fernández, que selló la salida del poder del PLD. Eso trajo muchos disturbios. En medio de una pandemia, votamos con mascarilla, te cambiamos las fechas de las elecciones municipales y las presidenciales, de manera que lo que estaba para febrero y mayo se cambió para marzo y julio 5. Todo el mundo recuerda todos esos problemas. En medio de eso, el doctor, el licenciado Luis Abinader gana unas elecciones con una alianza sin precedentes y logra un 53% que supera al PLD que sacó 36%. En esas condiciones toma posesión y hoy lleva 419 días de gobierno, con muchísimos problemas y sobre todo que hoy día no goza de la comprensión y del apoyo de todos sus aliados. Es natural que la oposición aproveche las fallas y los errores del gobierno, pero no es razonable que sus aliados sean los primeros que se presten a enfrentar política y electoralmente a un gobierno que ellos ayudaron a llevar. Tienen sectores del propio partido inconformes porque no se les cumplió. Y quiero decir que hoy decía un alto dirigente del PRM que errar es de humano, pero cuando se trata de gobierno no se permite errar, que los gobiernos no yerran. Eso dijo uno de los inconformes. Nosotros no podemos entender cómo es posible que una persona que tenga diferencias personales con un presidente de la república lo haga de manera partidaria y hasta nacional. Pero ese mismo dirigente dijo, es mejor servir sin tener tanto dinero que esto sea un problema guardarlo. Vivimos aquí sin nada en el exterior, sin offshore ni paraíso fiscal, no por falta de talento. Eso que aparentemente envuelve una afirmación extraña es, yo no tengo dinero fuera del país y yo tengo talento. Eso es lo que está diciendo ese dirigente del PRM. Al presidente de la república le han dicho de todo en los últimos días. Casi podemos afirmar que no le han perdonado nada y que tiene dos elementos que han pesado mucho, no solamente en él, sino que venían pesando mucho en el gobierno pasado, que era corrupción y que el gobierno había recibido en varias ocasiones, dinero y ayuda electoral de sectores delincuenciales. Ahora resulta que le quieren aplicar a un gobierno que está haciendo todo lo posible por quedar bien y de hecho lo está haciendo en dentro de lo posible, que no le perdonan nada, pero no le perdonan sus aliados. Un sector del PRM que no tiene las posiciones que quería, lo están atacando. Un sector de empresarios que están disgustados porque no les han entregado a un sector la generación de la electricidad y que ahora están inconformes con la reforma tributaria que el gobierno va a presentar. Otro sector que quiere que el Ministerio Público que él nombró y que dejó independiente lo cuestione, lo interrogue en cuanto a posibles ayudas que le haya hecho un sector del narco porque ellos lo han calificado hasta para ser extraditable por montarse en un helicóptero y por recibir ayuda económica del narco. De todo hemos tenido. También se le acusa de que su familia colocó una suma en paraísos fiscales y que se filtró eso. Eso es algo que es legal, que se usa, que todo el que tiene un dinerito o un dinerote lo saca una parte, igual que muchos que están fuera los traen aquí, pero a él no lo perdonan. Y quieren hacer ver que él está cometiendo algo irregular o por lo menos falta de ética. Le han puesto la caja de Pandora. Más adelante le vamos a dar lectura a la Pandora Papers a base de una acepción que le dieron que es la corrupción legal y quién abrió esa caja de Pandora, quién es que está manejando esa caja de Pandora. Todo eso es lo que aquí se está discutiendo en este momento y que uno no se explica por qué le cargan tanto los que llevaron al poder a este gobierno culpas que él no tiene y al contrario. Un gobierno que ha tratado de ser transparente, de hacer lo que se pueda, lo acusan de tomar préstamos, lo acusan de endeudarse excesivamente y lo acusan de crear impuestos. Y yo quiero decir, en un país que no está produciendo divisas por el tema del turismo, en un país en que tienen necesariamente que buscar divisas para cubrir sus compromisos de combustible y de deuda externa, en un país en que ha habido que subsidiar sueldos, ¿de dónde diablo se va a buscar dinero que no sea de impuestos y de préstamos? Quieren arrinconarlo. Ojalá el gobierno... No nos declaramos defensores del gobierno porque todo el mundo sabe que en más de una ocasión durante la campaña nosotros expresamos nuestras predilecciones electorales. Pero yo creo que es injusto que le toque a alguien que no trabajó por este gobierno a defender este gobierno. Lo que pasa es que este gobierno ya es el gobierno de todos. Aquí el PLD, Gonzalo Castillo y Danilo Medina no tienen nada que ver con esto. Nada, absolutamente. Y entonces tenemos demasiado problemas que se suman. Al presidente Medina al final se le acusó de recibir ayuda de un narco famoso, de los famosos narcos que hemos tenido, César Peralta, César el abusador. Y resulta que César Emilio Peralta, mejor conocido como César el abusador, y que fue apresado y deportado o apresado en Colombia, lugar a donde él ha solicitado en más de una ocasión viajar a Estados Unidos para ser juzgado allá. sin embargo, los controles en Estados Unidos de un ciudadano son difíciles de obtener y es más fácil controlar un teléfono o unos movimientos de una persona en Colombia o en República Dominicana que en Estados Unidos que se necesitan muchos jueces para vigilarlos. Resulta que César Emilio Peralta, mejor conocido como César el abusador, quien fue señalado como un patrocinador de el gobierno de Danilo Medina y protegido de él, una persona relacionada con la familia de Juancito es por dos hermanas, una casada con este señor y otra casada con Juancito. Entonces, se maneja la noticia de que está involucrado en un confuso incidente en donde se ha confirmado que perdió la vida un recluso en la penitenciaría central de La Picota en Colombia. Resultó herido en un confuso incidente donde se dice que mató a un ciudadano. Un vocero que tiene ese señor colocó en las redes una información que es la de mayor credibilidad porque ese señor es un lugar teniente de César el abusador. y dice que él se fue a Colombia para servirle a su amigo y jefe y dice que él habló con la abogada de ese caso y que en una madrugada intentaron asesinar a César y que cuando él estaba saliendo del baño a la una y treinta de la madrugada del jueves pasado en el interior de su celda Jason Elías Otero y Forero atacó con un cuchillo a César y este al percatarse puso sus manos y su brazo hiriéndose en sus brazos. Sin embargo forcejeando el señor Otero fue herido en un muslo y se cortó la arteria femoral produciéndole un sangramiento masivo que la femoral es una arteria muy gruesa y produjo la muerte de la... Lo que no explica es con qué arma César cortó a Otero si los dos tenían cuchillo o si él le arrebató el cuchillo a su atacante. Es un caso de defensa personal y ahora coloca a César en un proceso en Colombia lo que va a ser difícil su extradición porque ya tiene un caso penal en Colombia él realmente quería ser extraditado porque en Estados Unidos se negocia Estados Unidos tienen una modalidad de negociar eso es con respecto a ese problema que viene a colación porque nosotros tenemos que se ha tratado de empatar el juego constantemente se dice Leonel Fernández Quirino Danilo César Abruzador y Luis el helicóptero de esta gente que le dio transporte en su helicóptero y un señor de Miches que alega que era funcionario del gobierno está preso también mal donado es decir señores que tiene esto claro que pone claro esto que todos los candidatos le echan manos a las ayudas que le llegan sin importarles el origen ahí está la prueba los tres últimos candidatos presidenciales le han echado mano a la ayuda que le dan lo mismo han hecho los diputados y senadores con empresarios que tienen algún tipo de beneficio exoneraciones y lo mismo tienen los legisladores con respecto a la cantidad de personas dedicadas a juegos de azar que ya son miembros del congreso una cantidad de dueños de bancas y de loterías tienen representantes ellos mismos están en el congreso y pueden inclusive entre representantes del narco financiados por el narco de juegos de azar y de empresarios que quieren posiblemente esa gente hagan mayoría en nuestro congreso y ese mismo congreso está buscando una reforma constitucional sin ninguna calidad para atreverse a someter a tocar un documento que es sacrosanto en este país que es la constitución entonces esa cantidad de gente que hoy hace mayoría se van a poner a modificar la constitución yo creo que eso debe ser un motivo de reflexión bien con respecto al tema de el el las depósitos en offshore señores quien deposita fuera el que tiene divisa quien como comenzó eso a la muerte de Trujillo coincidió con la llegada al poder de la revolución de Fidel Castro Fidel Castro confiscó a todos los ricos de Cuba y tuvieron que irse con una mano delante y otra detrás a Miami si lograron salvar la vida porque muchos fueron fusilados esa gente vivieron una experiencia que produjo que en el resto de América Latina los ricos incluyendo los ricos de aquí dijeran por si acaso la revolución cubana triunfa en otros lugares empezaron a sacar dinerito y colocarla en Puerto Rico en Estados Unidos en Europa y en algunos otros países ¿por qué? porque en ese momento no había el control de lavado ni de nada si tú ibas a un banco en el extranjero te aceptaban tu dinero entonces se crearon unos paraísos que nacieron con Suiza que tú podías abrir una cuenta numerada sin tu nombre que le abrieron los judíos que fueron perseguidos en Alemania para poder sacar su dinerito de Alemania y que Hitler no se lo confiscara entonces se inició la creación de Suiza después se logró que Suiza diera información y algunos países crearon en sus islas o en sus posesiones paraísos fiscales lugares donde tú depositabas dinero y no pagabas impuestos y no te preguntaban de dónde viene el dinero ahora te piden de dónde viene el dinero pero no te piden si pagaste o no impuestos Panamá fue es un lugar Gran Caimán Bahamas pero lo peor es que en Estados Unidos hay un estado dos estados Delaware y Dakota que permite en Estados Unidos hacer ese tipo de depósitos ellos los persiguen pero los fomentan en su propio país y se dice que lo que ellos no quieren es que estén en otros países sino que depositen ese dinero allá se dice ahora ese asunto quien lo destapa porque primero eran los llamados papeles de Panamá ahora son los papeles de la Pandora y yo digo quien abrió la caja de Pandora dice un artículo aparecido en las redes los principales medios de comunicación están inundados de historias lascivas de líderes mundiales que han ocultado millones en paraísos fiscales en un tesoro de 11 mil millones en archivos recientemente filtrados filtrados en manos del llamado consorcio internacional de periodistas un grupo de ciento y pico de periodistas le pasaron esa información ellos no investigaron un grupo de periodistas seleccionados no se sabe por quién periodistas muy serios todos pero buscaron los mejores de cada país y le dijeron te vamos a pasar información en honor a la verdad esos periodistas no recibieron dinero por filtrar esas informaciones pero tampoco hicieron ninguna investigación porque ese tipo de investigación es muy costosa entonces esos periodistas trabajan para gente como el Washington Post el London Guardian que son periódicos que defienden gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña nunca se mencionó como toda la operación de los paraísos fiscales es una faceta del sistema global de libre comercio monetarista especulativo hay una empresa de investigación que pregunta quién se beneficia otros plantean la misma pregunta y es el jefe del Global Time de China que señala a las agencias de inteligencia occidentales como probables sospechosos mi instinto dice el Global que detrás de esa publicación de esos documentos hay participación de agencias de inteligencia de Estados Unidos y de Occidente están creando herramientas para su intervención políticas James James que escribe para el medio ruso Sputnik pregunta quién le paga al equipo de los 240 periodistas para que analice minuciosamente los registros de activos en el extranjero todo eso es lo que se dice de esas esas sumas por otra parte alguien analiza y dice que Pandora Papers es la corrupción legal porque es legal esa cuenta el mecanismo que utilizan políticos y empresarios para esconder millones de dólares al año en paraísos fiscales Pandora Papers ha divulgado información de las fortunas de la persona más poderosa del planeta todos eso no es que es República Dominicana con la publicación de Pandora la filtración de 11 mil millones de documentos de 11 perdón 11.9 millones de documentos confidenciales sobre fortunas de algunas personas poderosas e influyentes en el mundo el foco mediático vuelve a caer sobre compañías offshore investigación mundial liderada por el consorcio de periodistas por sus siglas en inglés ICIJ incluye 330 políticos de 90 países que utilizan esas sociedades extraterritoriales para ocultar sus riquezas evadir impuestos y en algunos casos lavar dinero Latinoamérica no está exenta del escándalo mencionan tres presidentes el presidente de Chile el presidente Lazo y el presidente de República Dominicana figuren también otros 11 exmandatarios de la región como los colombianos Gaviria Pastrana y Kuczynski Pandora los tres presidentes latinos y los exmandatarios aparecen en una investigación de paraísos fiscales aquí aparecen algunos aliados de este los que llevaron este gobierno al poder señores pidiendo que las fiscales que colocó el presidente para que persigan eso lo interroguen a él a ese extremo han llegado y por eso le digo alguien tiene que defender al presidente porque eso no es nada nuevo hasta para tener un examen médico hasta para tener un examen médico usted necesita una cuenta de ese tipo de modo que están acorralando al presidente mientras los problemas lo acogotan tiene que hacer una reforma fiscal que va a arrestarle a los que pagan impuestos que son los ricos mientras tenemos problemas en Haití que no se solucionan ni se van a solucionar ahí tienen bandas armadas de haitianos que dominan el país secuestran tres patanistas dominicanos y unos señores que quedan ahí militares haitianos le mandan una carta al presidente que uno al presidente dominicano que uno no sabe todavía si es una advertencia o es una amenaza quienes son esos tipos que se atreven a decirle controle sus militares y controle el contrabando nuestro es decir armas y contrabando en la frontera quien contrabande en la frontera que no sean los haitianos señores la situación no está cómoda y tenemos presión por todas partes yo me pregunto cuál es la razón de que Estados Unidos se esté sumando a esa campaña a un gobierno que ellos ayudaron a llevar que no sabían ellos porque Luis Abinader le advirtió que no había fondo suficiente para hacer campaña y que había que coger toda la cooperación sin compromiso él no hizo compromiso con ningún narcotraficante y yo me pregunto qué cosa es Haití es el control natal donde hay zonas densamente super pobladas y hay zonas sin nadie que querían que el presidente deje entrar a todo el mundo aquí no sabemos cuáles son las razones porque Estados Unidos ha se ha sumado a esta campaña yo quiero decir que sin interés ni siquiera quiero que le pase por la mente que este país no es de Abinader no es del PRM pero tampoco es de la sociedad civil no es de Estados Unidos y esos jueguitos que ellos tienen como tienen en Catalina una vagabundería ustedes saben quién vendió el carbón de Colombia al gobierno dominicano el embajador el embajador Hans Hertel ustedes saben qué marcas son los generadores que están en Catalina son General Electric pero ellos se han sumado y presionado a que participación incluya a Danilo Medina en actos lesivos al medio ambiente a usar carbón a usar a Brasil porque ellos acomodan las cosas a su gusto yo creo que sin averiguar a este gobierno ya es tiempo de que sus aliados le den apoyo y sus enemigos también como el PLD le pide cuenta a este gobierno por suerte por suerte Majin director de impuestos internos de Danilo sale en defensa de la familia Binader y dice que por lo menos ellos pagaron impuestos por todas sus operaciones aquí es del PLD del gobierno de Danilo que surge la defensa la única defensa que se ha hecho otra le hizo fue Majin y el obispo de Higüey los únicos que han salido en defensa de Luis Abinader y quiero decirle que sin averiguar hay que defender y proteger el único gobierno que tenemos el único gobierno que tenemos porque usted no puede tumbar el avión en que usted va viajando y eso es lo que se está haciendo aquí hay política y hay gente interesado en aprovechar todo y el señor Víctor Grimaldi escribió algo que tiene que ver con la política y con las elecciones porque ya al tener 419 días quedan dos años casi tres años de gobierno ya el año 22 hay que definir los candidatos y Víctor dice es tiempo porque avanza los meses y el año de las elecciones está acercándose el pasado partido revolucionario moderno llevó al poder a Luis Abinader el actual presidente de la república exijo de un distinguido funcionario del gobierno democrático de 1963 amigo de Bosch y del doctor Abinader al país se les repite que la división del PLD fue un factor determinante que favoreció al presidente Abinader sin embargo hay quienes recuerdan la frase de José Martíz que Bosch hizo suya y que se repitió siempre en política hay cosas que se ven y que no se ven y más importante son las que no se ven que las que se ven el presidente Abinader puede optar por la reelección en el 24 sin dificultad realiza una buena gestión siempre y cuando las fuerzas opositoras se mantengan divididas como en el 2020 pero no es así por el lado de la oposición conseguir un propósito común electoral hasta ahora luce difuso confuso y peluso eso sobreañademos nosotros un maestro de la historia del periodismo y de la política dominicana el doctor Euclides Gutiérrez ha repetido hasta nunca cansarse que en política se hace lo que conviene en lo que ocurrió el año pasado aparentemente por lo que se ve y por lo que no se ve transcurrido un año del proceso electoral del 2020 muy traumático en breve empezará a conformarse un panorama hacia el 24 desde ahora se están moviendo fichas principales cabezas de grupos y facciones actúan a veces sin que se vean sus más importantes movimientos que han de llevar jugadas políticas maestras la evolución de la situación económica y social del país pudiera conducir a las distintas fuerzas a definirse y apoyar si fuera necesario revisando la historia apenas dos días antes de retornar del exilio que sufrió durante dos docenas de años salió hacia Puerto Rico en 1938 cuando se preparaba para viajar el 20 de octubre de 1961 el profesor Bosch envió un telegrama a Balaguer que decía presidente Balaguer ciudad Trujillo llegaré a esa pasado mañana viernes con el propósito fundamental de colaborar progreso en la democratización según lineamiento de nuestras conversaciones atentamente Juan Bosch es decir que el panorama está muy afectado por lo que está ocurriendo y que nosotros mismos estamos colaborando a que se haga más confuso cada día de todas formas vamos a hacer una pausa porque llegó el rey del barrio a que se haga un saludo a que se haga a que se haga